Y ahora la tortuga africana, cazada por un servidor de ustedes en las selvas de Lorinoco, va a dar el triple salto mortal, va a demostrar a cualquiera de cuantos me escuchan, sea joven, persona o militar, que el animal es algunas veces superior al hombre. Anda, nene, deja que te haya la mano que vas a sacar pechóleo. No se comprima la distinguida concurrencia, que nadie se acalore, porque antes de que la tortuga de su triple salto mortal voy a liquidar el negocio. Fíjense ustedes en esta mano. Por tres cuarenta y cinco, seis hojas de afeitar para el novio, el marido o el sobaco, un cepillo de dientes, dos gemelos surtidos, una caja de píldora para el mareo y dos gomas para el paraguas. Un lote aquí para la graciada joven. Gracias, guapa. ¿Otro por aquí? ¡Hala!